Hola Javi, ¿cómo te fue? ¿Qué comiste? Chore con chibi, morsi, proboleta, bondiola, vino, cerveza, flanco en dulce de leche y crema. Y encima se me rompió el celular. ¿Necesitas apagar la acidez? Proba con Milanta. El antíacido masticable con fórmula renovada. Mejor sabor que nunca, con la efectividad y rapidez de siempre. Milanta. Apaga la acidez. Milanta.